Para Semana Santa, el servicio de recolección de basura en Mazatlán debería estar al 100%, con la integración de nuevos recolectores. La Dirección de Servicios Públicos reveló que ya ha iniciado el proceso de licitación para la compra de 10 camiones, que representan una inversión de alrededor de 25 millones de pesos, esperando que la adquisición, que en esta ocasión no pasará por el Cabildo, quede concretada para finales de marzo. Lo que es la licitación ya salió. El día 7 es la Junta de Declaraciones, o sea el viernes, para ver las cuestiones técnicas del camión. ¿Cuánto fueron por fin? 10. ¿Qué presupuesto es final? 25 millones. Es el techo presupuestal. El día 20 es el fallo. Para marzo estaríamos ya con los camiones nuevos y para mejorar todavía más el servicio. Luis Antonio González Solague, titular de la Dependencia Municipal, aseguró que pese a la falta de equipo, la recolección de desechos en el puerto se encuentra al 95%. A pesar de la problemática que tenemos, usamos mucho camión de volteo. Entonces, con el camión de volteo siempre es más esfuerzo, porque no es la misma la parte de la compactadora que tiene el que debe de ser. Nosotros hay que tener más personal para lograr estar subiendo la basura. Las zonas que más basura acumulan son los Infonavit. Y a los Infonavit no hacemos el servicio cada tercer día, lo hacemos diario. Hablamos con los que hacen eso. Estaba yo en el momento y era en la noche y estaban llevando basura cuando no corresponde también. González Solague reconoció que se reciben quejas de acumulación de basura en varios puntos de la ciudad, pero lo atribuyó a que la propia ciudadanía no respeta los horarios establecidos para las rutas de recolección, por lo que pidió la colaboración de las y los mazatlecos en este sentido. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.